El Espíritu Santo Cuando caminan y un trajo el arco Venga el fuego, plante el verde En el cielo sigue fuego Cuando las ramas solo crecen Caen las sombras en el asfalto Cuando caminan y un trajo el arco Caen las sombras en el asfalto Cuando caminan y un trajo el arco Muere el viento, fuego eterno Las llamadas del infierno Cuando muere tus ojos negros Caen las sombras en el asfalto Cuando caminan y un trajo el arco Caen las sombras en el asfalto Cuando caminan de un rato largo Muere el viento, fuego eterno Las llamadas del infierno Cuando mueren los ojos negros Caen las sombras en el asfalto Cuando caminan de un rato largo Música Gracias por ver el video.